La comisión de derechos humanos a la segunda sesión en Vicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. La niñez ha dicho que había tardado en la reunión, no tengo muchísimo gusto, igual a la especialidad que también se está incorporando, y viví la sexta comisión. A continuación, siendo las nueve con diecisiete minutos, vamos a dar inicio al orden del día. Registro de asistencia en relación con María Concepción Franco Luzo, inclusivo, presencia. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Luz del Carmen Martín Franco, Héctor Medina Robles, Mertelena Spinoza, presencia. Dando continuidad a la orden del día, es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres, revisión en su caso aprobación de la convocatoria pública y abierta para la elección de dos representantes de la sociedad civil, para que formen parte del sistema municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, Pina. El punto número cuatro, asunto relacionado con la lectura y sesión sobre este, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. El punto número cinco, asunto relacionado con la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, coordinadora del Instituto de la Mujer, para la firma del convenio entre la policía de la estación de Patitlán e Instituto de Patitlán de la Mujer. Punto número seis, puntos varios. Y el punto número siete, la clausura. Entonces, siguiendo con el orden, la propuesta del orden del día es que su caso aprobación a favor de las autoridades humanas están a favor. Y pasamos al punto número tres, revisión en su caso aprobación de la convocatoria pública y abierta para la elección de dos representantes de la sociedad civil, para que formen parte del sistema municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Adelante. Bueno, también tenemos, como antes saludamos a los invitados especiales, que es la licenciada Josefina Valenzuela Martín, coordinadora de disciplina, también la ciudadana, nos acompaña María del Carmen Núñez Sánchez, coordinadora de gestión y cliente, gracias, y la ciudadana Mónica Jiménez, coordinadora de la Secretaría de Educación y la Secretaría General, perdón, esta petición. Por este conducto envío a María del Saludo y otra vez solicito, si a bien lo tiene, analizar la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de las Niñas, la convocatoria pública y abierta para la elección de dos representantes de la sociedad civil para que conformen parte del sistema municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 76, 90, 91 y 100 de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, 21, 22 y 23 del reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Una vez que sea aprobada la comisión que usted dirige como presidente, el punto sea turnado para su aprobación en el pleno del ayuntamiento, sino que en particular al momento quedó un teto en su representante de las órdenes. Esto fue mandado por la Secretaría General, es una petición para que podamos invitar a dos personas de la sociedad civil para que se integren a este sistema municipal de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Entonces, el motivo es, pues ustedes nos digan, aquí está la convocatoria, que es la revista, sí, a la convocatoria para que veamos si están bien las bases. La convocatoria es de la siguiente manera, la población en general se detenia en el proceso de selección de dos representantes ciudadanos o ciudadanas del reglamento de la sociedad civil para formar parte del sistema municipal civil. Desde el acuerdo a los cuatro clientes, pases, primera, los dos representantes del reglamento de la sociedad civil son de carácter honorífico mismos que será definido el proceso indistinto y conformado por un titular y un juicio. La segunda, para la selección de los representantes de la sociedad, los aspirantes del reglamento y los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano menosano en el reglamento de sus derechos civiles y políticos. El segundo, ser vecino de municipio de Patriclán de Morelos, Jalisco, por una antigüedad de residencia mínima de un año. El número tres, saberle escribir. El cuarto, comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del sistema municipal de protección, Sipina. Y la tercera, dice, se encuentre pedido para ser representantes del sistema municipal protección integral de niños y niñas y adolescentes desde Patriclán de Morelos, Jalisco. Eso no entendí. Sí, se encuentran diferentes, pues... Ah, ok. No podrá ser ningún funcionario en público. Aquellas personas que hayan sido condenadas por un delito de los dos, aquellas personas que desempeñen o hayan desempeñado cargo de dirigente nacional estatal de algún partido político. Cuarta, cada aspirante deberá presentar los documentos siguientes. El número uno, solicitud de registro debidamente llenado y firmado por los interesados. El segundo es el currículum vitae de aspirante titular y suplente. El número tres, copia simple de las credenciales para votar con fotografías vigentes de los representantes de la sociedad maravillosa. Punto número cuatro, el caso de acción postulado por parte de algún colegio de profesionistas instituciones educativas de nivel superior o asociación civil relacionada con los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberá arreglar hecha la presentación conforme a los procedimientos establecidos por las instituciones correspondientes. La quinta, los aspirantes y los representantes de la sociedad civil de protección interior de niños, niños y adolescentes del municipio de Tecto de Tlán de Morales o el disco deberá presentar la solicitud de registro por los documentos señalados en la base segunda de las oficinas de la Secretaría General del Municipio a partir de la fecha de comunicación hasta el 23 de noviembre del 2018. Sexta, en ningún caso se aceptará la entrega de documentos para el plazo horario y lugar señalado en esta convocatoria. Séptima, el proceso de selección por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asunto de la Niñez, de los dos representantes para la integración del sistema municipal, los de la protección integral de niños, niñas y adolescentes de Tlán de Morales o Jalisco, se debe reservar de la siguiente manera. Las solicitudes que no cumplen con los requisitos establecidos en esta convocatoria serán desechados y contra tal determinación no acaban el recurso al voto. Número dos, en caso de nuevo registro de aspirante, la Comisión de Derechos Humanos declarará de cierta la convocatoria y notificará al presidente municipal para emitir una nueva convocatoria. Tres, con base en la lista de los aspirantes que cumplieron los requisitos, se procederán más consecuente, se siente el Ayuntamiento, a realizar el proceso para nombrar a los representantes del sistema municipal de protección integral de niños y niñas y adolescentes del municipio del Tlán de Morales o Jalisco, terminado el proceso anterior, que se solicitará a la siguiente octava de lo no provisto y la presente convocatoria estará a lo dispuesto por los leyes y reglamentos a Jalisco. Número, los representantes de la sociedad civil designado resultarán, resultado de la presente convocatoria ocuparán dicho cargo desde la toma de la propuesta respectiva. Décima, complíquese, en la página oficial del gobierno municipal, las mismas áreas de difusión en las plantas de redes sociales del gobierno municipal, ¿es cuándo? ¿Me sentí luciendo el pacón? No, 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 no. No, 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 no En caso de no acudir a la petición o que no haya asimilantes, se le volvió como una segunda. ¿De cuántas veces? De... ¿De cuántas veces? Si se te oya, ¿de qué sentido? Bueno, una vez que te acuerdes, te acuerdes, te acuerdes. Si te acuerdes, te acuerdes, te acuerdes. Exacto. Bien, buenos días a todos. Así como rapidísimo, darle un antecedente después del tema de Silvina, que ya estamos avanzando y ya tenemos que tener su titular en que va a estar a la cabeza de perderse. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de protección de niños? El nivel federal, bueno, ya tiene un armado muy importante, sobre todo, especialmente para los niños. Los niños. Los clientes particular, bueno, hay una de esas federales, también, ya tenemos un aglomerado municipal, que estamos trabajando, y que en la contratura de integración, es con muchísima gente, los que enterran, son las posibilidades, en este caso de Fernández, y la superior de Jalisco, los juzgados, los juzgados del poder judicial, es los albergues, y muchos, muchos regidores, y además también universidades. Es decir, en un completo este sistema, por lo tanto, por lo que veníamos, es una cadena donde la persona tiene que ponerse a ver todos a cada uno, cuando había una situación de riesgo, cuando se hubieron los derechos de los menores, de los adolescentes, y de los adultos adolescentes. Por lo tanto, desde el año pasado, el protocolo, el sistema ejecutivo, que alcanzamos, alcanzamos el reglamento, ya se da la propuesta, 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 ¿no? Y determina que no haber resultantes en la sociedad civil, es lo que estamos haciendo, no se van a hacer desde hace. Entonces, sí, iniciar los trabajos, ya hay una figura que también, que el laboro se ha jugado, que tiene su perfil, que nos ayuda mucho también a a que cuando los niños vuelven, nosotros tenemos muchos temas en los cuidados municipales que nos lleguen las mamás golpeadas por los niños, los pitos y la mamá por alguna situación que nos lleva al hospital y los niños y se quedan con los resistentes y los mujeres que no son identificar, entonces hay situaciones en el riesgo donde ya está en la fe ya la evaporación y la huerta que se está dando a esta nueva diferencia, pues ya solucionan los problemas que son problemas de frente, pero son soluciones para los niños, no le van a hacer eso. Y en las acciones se van a aplicar, entonces desde la sigla se determinan todas las políticas públicas, procedimientos, servicios, es decir, todo lo que lo llevan a la pobre, la adolescente y el niño. Entonces, en cuanto a la propuesta, y en cuanto a la buena, pues ya dar seguimiento a los departamentos municipales y sobre todo a ese sistema muy importante. A ver, tú llevas, tú llevas más o menos, bueno, tienes el conocimiento de cómo va y todo, pero, ahora, ¿no crees que es demasiado peligro que incluyan el departamento para la hora de entender que ese es un punto? Sí, si es una brota, igual lo que lo va a mostrar, claro que es el comportamiento de todo lo que llevan a la gente. Sí, es decir, sí es un problema, pero imagínense que en esa, que te sumes, pues, en una reunión, en fin de cuentas, la idea, pues, que se creó orgánico de esta gente, sumas a la gente y los sistemas súper importantes, sistemas ahí, y los que no, que ya te vas como secretario ejecutivo, que funciones en el sistema, en ese caso disciplina, ya vaya con cara a la montaña, vaya ahí, vaya con la lectura de los hermanos, vaya con el cíntico, es decir, que ya sería el punto de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando subes a la mesa todo, pues, no hay un poco más de que ya me salga, es decir, que lo dice el público, no te conteste, no te atiendan, a determinadas horas, sobre todo, pues, en las noches, en las madrugadas, y que no subes a la barra, pues, también, ¿cómo nos compromete después? Entonces, sí, 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 porque todos, los albergues, ellos son todos albergues, y, por supuesto, también, algunas situaciones civiles del político, también, es decir, suman muchas, esto es relación, subo muchas instituciones, que por un no se hace todo eso, pero todas son la rináfrica y los doblos, hacer un protocolito o un, o de ruedas caminar, yo creo que, si no lo sé, estamos, un niño a niño también, que se interesa, estamos a otro lado. Oye, pues, es una, no se me puede poner, digo, a la institución de acuerdo. Sí, porque la verdad es que se va a decir que, es que, es decir, lo que yo estoy preguntando es que... Es que, realmente, aquí no estamos más que la sesión, o sea, somos los regidores y nos invitamos para que estén integrados a las asociaciones, escuchen, verán, y el viaje, realmente, ahorita, la votación es, es entre los regidores, hay que invitarlos a ustedes, para que estén integrados a sus integrados seguimientos. Por ejemplo, no es que tengan que estar... No, 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 no Perfecto, aquí tengo el reglamento, lo voy a escribir en la pérdida, y lo demás es para dar el texto. ¿Por qué también necesito la ley? Porque al final el reglamento dice quiénes vamos a integrar el texto. Entonces, igual, a ver, la integración de organización y funcionamiento, 1.18. El sistema municipal de protección se integrará, organizará, funcionará de conformidad como dispuesta una ley, que presentará el reglamento de las condiciones y para tal efecto se centra. El sistema municipal de protección se conformará con los titulares de las organizaciones municipales, entidades públicas, estatales y federales, así como las reglamentos y asociaciones de la sociedad civil en el municipio son siguientes. Piensa nada más en su planteo. Presidente municipal, secretario del Partido, que en este caso, bueno, yo creo que también tendremos que nombrar al secretario del Partido, que el presidente de la Noma, que yo creo que tendría que ser licenciado. Presidente municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y de la Hacienda Municipal, presidenta del Sistema de la Noma, director del DIF, regidor de la Universidad de la Educación, regidor de la Universidad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Cultura, titular del Instituto de Pertenencia de la Mujer, titular del Instituto Municipal de la Juventud, titular del Internado Juan Villalbano, de la Casa Hogar, de la Casa Hogar, de la Casa Hogar, de la Manía Casillas, el Procurador Social del Sistema del DIF municipal, titular de la Oficina de Derechos Humanos, el Área de Prevención Social del Departamento de Seguridad Pública, titular de la Fiscalía, titular del programa DAVE, director de la Deportación Civil, director de fighter Educationvo, en la suivicina骸xión, titulares del Sistema Judicial, director de la Hacienda Regional, director de la Lineura de la Ciudad de la Salud, titulares de instituto, municipales y subverario pictures, policía federal, policía federal, ministerial, y dos, representantes de líneas y niños europeos, que es porque, eh... el tema de. ¿Entonces ha hecho mirar el tema de Secretaría? No, 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 la secretaria de Cultiva. La secretaria de Cultiva y la norma de la Secretaría de Municipal de Muraibí. ¿Saben que nomás tengo una parte del sistema? La propuesta es que lo integren dos personas y tres, o sea, a mí ya, dos, con sus titulares y sus... Porque lo que pasa es que el otro no te lo piden, no sé si tú no... No, 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 no. ¿Titular y sugerente? A ver si tiene el lado de tu mano. Sí, está acá. ¿No era? Sí. ¿Qué haces? Sí, pero es como nomás, ¿eh? Uno y uno. A ver, sí. ¿Titular y sugerente? Nada más. Y de hecho se les va a hacer la invitación con la mujer también. No sé si usted también. Hacerles la invitación a ellos para que se acaban con el resultado. Igual, de lo que estaba yo pensando ahorita, nos va a ser imposible que vaya a este público, los jueces, y se van a ir. Igual, hacerles la invitación y que no me hagan representantes. Para tener, este, nosotros, un contacto, pues, directo con él, que pudiera ser. Sí, sí. Lo que sí va más, es que, por ejemplo, la Secretaría de Cultiva, dice, titular, el titular de la Secretaría de Cultiva será designado por el Presidente Municipal, el cual deberá a impreverar muchos beneficios, tener residencia permanente en el municipio, no haber sido condenado por reconocimiento de todos los otros, preferentemente experiencia comprobado, por lo menos dos años, o en la promoción de derechos de la infancia, o por su máximo, no haber desempeñado cargo nacional y estatal de la Secretaría de Cultura. Bueno, pero a mí se va a hacer el presidente municipal. A ver, entonces, para la iniciativa, lo que el tema, una vez que se... Esperemos que sí haya participación, y que sí haya gente interesada en esto. Una vez que esté, ya lo que los publico, la comunicación es necesaria, la Presidenta, quien va a requerirse titular y estatalmente por lo que tuviste, junto con el Secretario de... El Secretario de Cultura Sí, miren, a mí me gustaría, digo, me gustaría... Yo, aprovechando todo de una vez, porque aquí es, por ejemplo, la convocatoria, para elegir a los personajes, ¿no? Sí. Y yo, tenemos que pasar otra vez otro punto de acuerdo, la promoción, donde vamos a solicitar la integración. Entonces... Sí, en la... Así es, entonces yo, para la economía, pues de una vez que... y que hagan un poco aportado, ¿no? Sí. A ver si no funciona. Nada más, pregunta, es entregarlo y tanto, que realmente uno dice, dos representantes de la sociedad civil, izquierda, leyes... Acá, entregarlo. Sí, entregarlo. Sí, entregarlo. A ver, ¿quién dice una persona y qué dice dos? Es que, entregarlo, dice dos... ¿Dos de ellos que representen...? También. Dos personas, sí. Pero uno dice, en árabe, dos personas. Pero si la ley se debe estar, con todos, nada más... Acá está el... Sí. 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 que es como acuerdo, que en una vez, nada más en otra sesión, ya se va a ayudar a las razones de plazo. Bueno, si el principal no existe, pues se pudiera... Yo sé que el problema es que ellos dos se enteran bien a otro tanto, ¿no? En el camino no está, en el caso, también la ley no tiene que decir cuando los tiempos entera, pero si te lo piden como requisito, los dos se enteran bien. Entonces, nada más que daría un problema a los trajes. No, los trajes es que no tienen un problema, porque el regamento es uno más. Pero, ¿son ustedes cuáles? Es que esto, pues no... El punto de acuerdo... En cuanto al regamento no, pero en cuanto al ley, tampoco me lo piden, pero va a ser un elemento que tiene que ser utilizado por sí. ¿Entonces el regamento no lo piden? ¿Por el regamento no? ¿Por el buscándolo? Es el regamento... Y es que para que después estén reuniendo todas las personas, estén más en relación a la ciudadanía. Es lo que estaba hablando, es el compañero, que no lo tienes como bien o entre nosotros. ¿Usted cómo ve lo? Ustedes son los compañeros. Yo, usted niño, la intención no para un niño, ¿y qué tal lo que haces? Yo creo que usted va a hablar. O sea, ¿qué es que usted, de las sociedades civiles? ¿A quién le sirve la razón? El estado, porque es un hombre que está en la de las personas civiles, lo cual es la de las personas civiles. La idea, perdón, es que está en el momento científico... ¿Cómo te digo, Fidel? Como digo, compañero, es que realmente ni siquiera no se lanza la convocatoria, porque realmente no lo tienen a convocar personas. La situación es la siguiente, no porque no creamos un punto, la verdad es que es muy existente esa lista de personas que conforman esta prodisciplina, y para hacer un acuerdo, convocar a tantísimas personas. Así es. En la primera observación, ya tenemos nosotros quién va a representar, y hablamos de... de la... 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 entonces si nos vamos a detener yo sugiero que si se convoque para hacer las posibilidades de la sociedad porque los trabajos son un diagnóstico a mi también eso me hace descabellado que tengamos a alguien en la sociedad civil alguien más que esté siempre mentido en los asuntos no menos más porque todos los demás son gente que están aquí que presiden mucho sueldo por su trabajo y cuando tú invitas a alguien de la sociedad o alguien que realmente quiere trabajar ¿cómo vamos nosotros a la convocatoria? esperando que haya una buena respuesta y en base a eso si no, si por algo no existe realmente esa convocatoria que la gente no esté interesada ya es un momento de lo trataremos vamos intentándolo ¿qué te pasa? compañera yo creo que es una verdad que es interesada mucho psicólogos no es que hay que tener preparado y muchos que ya están en las asociaciones civiles interesados en estos temas pero yo sí creo que creo que eso es avanzada en ese tema de que la sociedad se integra a las bases sí tenemos que ser como son como unos revisores ellos van a estar levantados a lo cual y van a traer problemáticas y a lo mejor ya no más de trabajar y yo diría que si se hagan que tenga perfil primero vocación y perfil para que sea muy sólida la ayuda y también y también ellos pueden trabajar un año o sea una vez todo un día lo que sea pueden estar para la ¿estabas? yo podría llegar en eso a la asociación de psicólogos que estamos interesados en eso entonces digo no tenemos problema nada más tenemos que crear todo lo que funciona ¿qué les parece? si presentamos la condición si obviamente se lanzan la planta por él estas personas no tienen ningún problema y lo hacen en el arreglamento pero en todo gusto lo hacemos en esta de que es importante nuestra condición que se llaman esas dos condiciones de esas dos personas esa planta por él y aparte de una vez al agregar en el punto de acuerdo que inmediatamente se interpase al al artículo número 19 del agregar que ya una vez que tenga paz para las dos personas representantes también aprobar ya la integración de psicólogos en el punto para obviar mucho tiempo no sé si como ¿no? me parece bien que o sea claro para avanzar si no se nos va entre mí entre mí entre mí y va a pasar un año y ya está para que esté instalando sí porque sería la formación de las dos personas ¿no? no llegan sus actitudes se termina esa condición me parece así va la organización las dos personas se van a ofrecer para lanzar la organización de la escuela ¿no? la organización la organización la instalación ya que designen a nombre del secretario efectivo que se va a hacer entonces ¿también es cumple eso? no yo no yo no yo no que se va a hacer nombrar sí se nombre nombrar nombrar a quien va a cumplir como titular de la clase secretaria ejecutiva entonces primero les pido compañeros levantar sus manos están de acuerdo en que se lanza la convocatoria para la pública y la leyenda para la organización de dos representantes de la sociedad civil titulares y también así mismo les pido compañeros que están de acuerdo en aprobar la integración del Sipina y por último nombrar a quien va a fungir como secretaria como secretaria ejecutiva del sistema ¿quiere saludar al presidente? ¿quiere saludar? pero todos modos somos mejor que estar con el tema ¿no? 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 o ya hay una vez ¿no? 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 ¿Alguna de la que más continúa con el Secretario Ejecutivo del Sistema, que es facultad del Presidente, a favor de mandar sus manos a estar de acuerdo? Gracias. Pasamos al punto número. Cuarto, que es asunto relacionado con la autorización solemne del Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, nos llegaron de la Secretaría General también un manorado para la integración de la sesión solemne, una sesión solemne que formamos para el gestejo de los Derechos Humanos. Dice así. Por medio de este conducto, en el escrito me permito hacer llegar un atento saludo para el director de Derecho Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Defensoría, a la vez de comunicar que con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos se le invita para que a las 10 horas del 7 de diciembre, año incluso, se convoque a una sesión solemne del ayuntamiento en la que se propone el orden del día siguiente. Esto ya lo estamos conformiendo, esto ya viene así, pero podemos hacer modificaciones. Vamos a la bandera, mensaje de la Comisión de Estatuales de los Derechos Humanos, mensaje del presidente municipal, cierre de la sesión solemne. Esto es para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es el día 7 de diciembre, el año impuso, están a las 10 horas. ¿El lugar no dice? El lugar no dice, preguntamos por qué es la cultura, la cultura está ocupada. Pero dice que se está dando, lo que le decían, a ver si ingresamos pago, para ver si puede ser un cambio. También otra opción que yo había pensado, en la Casa de la Cultura. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no.